Hola amigos y amigas de Fortnite, bienvenidos a tu canal Willybear67 Para hoy les traigo todas las misiones del Aeraldo Cromifícate e inflige daño a oponentes, toma animales salvajes cromificados, elimina oponentes y prende fuego a estructuras Les traigo en desorden pero igual les muestro como realizarlas, son muy fáciles Aquí tenemos cerca el lobo, nos vamos con la granada cromificadora, nos cromificamos a ver si le hacemos daño y nos vale la misión Tomar la pared, lo cromificamos y lo domamos, sobre montarnos encima Y listo, son dos animales en total, vamos por el otro Aquí tenemos un chancho o jabalí, lo mismo, lo cromificamos, lo cromamos Y listo, un pequeño descanso y nos vamos para otra de las misiones Prende fuego a estructuras, deben estar en una estación de gasolina y dispararle a las actividades Y ellos se encargan del resto, también puedes lanzarle luciérnagas Hay muchos métodos, con los bidones también Hay que hacer en total 50 de daño Solo hay que esperar Aquí encontramos los bidones Disparamos Y esta parte ya no te voy a completar la misión Con tres misiones que completes, te dan todos los accesorios que te van a regalar Bueno, misión completada Un pequeño descanso y nos vamos para la siguiente parte de las otras misiones Que eso sí la puedes hacer Eso se hacen, por lo general, dos misiones en una Recuerda, darle en suscribirse, me gusta y la campanita El canal te agradece para seguir creciendo y mejorando Gracias a todos mis suscriptores Aquí hay un paciente Aquí nos cromificamos Le damos y le hacemos daño Y de una vez lo eliminamos Son 10 eliminaciones en total Le hacemos daño Y lo eliminamos Llevamos, llevamos uno de 10 Un pequeño descanso y nos vamos para otra parte del mapa Aquí nos encontramos otro paciente que está como dormido Hacemos daño Hacemos daño Nos valió fue la de eliminado Ah, también nos valió el daño de promificado Ahora si está disparando uno, vamos a buscarlo Son misiones muy fáciles Aquí está banalina azul Ya estamos cromados Acercamos y le hacemos daño Todo el que podamos No lo instalamos a la cabeza al final A la parte baja Ya la cabeza lo eliminamos Debemos completar 10 Y completamos la otra misión Son 500 en total de daño Completada Y nos da todos estos atuendos Y Armas, picos Nos da esos atuendos Nos da esos atuendos Y nos da esos atuendos Tres Tag